Rino, da para todo. ¿Qué pasó? Vea lo que quiera, es su gusto. Te aviso de que tenés que sacar ese perno. Trae la seguridad para que cuando descomprimís el pulmón no se te gire y se te salga. Que no te gire la tapa. Pero para sacarlo hay que sacar el segurito. Sí, pero no lo sacan y mirá cómo queda la roja. Y rompió la roja. No, por eso está todo barrido. ¿No habrá un inserto de rosca, Coquito, que vaya acá? Entre la reguladora, que es muy fina la parte. No te da la pared acá. No tengo lugar para hacer otra rosca. Son soluciones para ayudar. Ya que estamos acá. Y si clavamos este como va, y después donde iba el seguro acá, le haces un tornillo Allen. Después haces lo mismo acá y acá. Que entre un poquito ahí. Lo voy a probar si no lo re. A la vez que lo enroscan... No, se destruyó la roja. Me da pena. A él le da más pena. Sacan y mirá cómo queda la roja. Rompió la rosca. La tapa ni que hablar cómo queda. Y no es el único cantidad de rifles así. Otro con lo mismo. Mirá. La recontra barrió esta. Y ahí ya está. Ese cubo tiene que reemplazar. Acá hay un perno de seguridad. Del lado del blancho, vamos a decir. Sí, ahí está. Ese agujerito. Luego una llave Allen mini-mini. Saca este prisionero. Por supuesto está despresurizado. Del lado del manómetro de la regulada. Otra medida de seguridad es este perno. Para sacar el cubo. No solo estos tornillos que vienen acá. Este es un horizontal para seguridad también. No hace falta sacar el cañón. Con aflojar un poco este centrador. El bloque con los dos tubos. Corto acá. ¿Cómo le marcó todo? Porque lo apretaron con bolsa. Mirá acá. Postremoslo. Vamos a arrancar acá del pleno detalle este. ¿Qué pasó, Coco? Mirá, está todo marcado acá también. Los depósitos se apretan a mano. Bueno, pero... Van con aceite y a mano. Se pueden apretar con bolsa, como hicieron esto. Pero después anda a sacarlo. O sea que el consejo de eso es con aceite y a mano. No hace falta más. No, no. No, lo clavaron. Una vez aflojado los caños. Se nos quedó la tapa. Porque las clavó. Esto de la apretada. Lo agarraron de acá. Lo clavaron. Esto ya está deformado. Esto también fue desenroscado y enroscado cruzado. Pero estas prácticas no recomendaban. Por válvula de disparo. Esto está redondeada para el ajuste. Claro. Que en esta sí está. En la nueva está. Fíjate cómo. Y en la vieja está toda redondeada. Bueno, el perno también. Ya lo cambiamos porque este ya está. Está viejo. De eso la idea es. Pasar las piezas al cubo nuevo. No se le da mucha bola. Pero esta es la que te sella el aire que se quiere escapar hacia el resorte. Estás cambiando un o-ring. Pasa por la válvula y busca subir para que el aire no se vaya hacia el martillo. Vuelve a su lugar. El o-ring que sellaba en el disparo también. Cubo con el cajón de mecanismo enfrenta. Y lo cambiamos. Claro. Porque a la hora del disparo acá hay mucha presión. Y puede fugar el aire. Hay que calentarle la tapa. El punto es cuando ya más o menos aflojamos acá. Este sello está blando y lo podemos sacar. No hace falta hacer la pelota, mirá. Sí, en boca ahí, en boca ahí. Perdón. Perfecto, ahora no. Vamos. Bumba. Una arandela. Cinco pares armados así, enfrentados. Antes del último o-ring que es el de arriba. Y lo último que va es el o-ring con la piedrita. El o-ring con la piedrita. Esto es como un embudito. Que nos hizo o-ring, ¿no? Como la bala. Balazamos. Y si no usan una tanza. Y la piedrita. Ah, a la piedrita le llamás al plástico que estaría válvula terminada. Ya se puede mandar la tapa. Le vamos a echar un poquito a la arandela. Esto entró y por último la tanza. La pita coco la armamos con pegamento como venía. No, no. Como viene y la apretas así. Nada más. Y nada más. Toque de torque. Ya está. Porque ahí no avanzamos. No más que quiera no avanzamos. La reguladora. Te calculo que se va a apretar hasta el fondo. Sí, pero no hay que clavarla a fondo. Ahí llegó. Ya está. No la aprieto. Listo. Famoso pulmón. Se le puso un o-ring de 90. Es el fondo. A mano. Todo esto es a mano. Prisionero de seguridad. Prisionero es para cuando descomprimís. No se te gire todo el cubo y te salga como un escopetazo. No, no. Es de este lugar. No se puede reemplazar porque si no se cae. Y este tiene que estar quieto. ¡Así hicimos! Válvula de seguridad. Se ahí acá. Ya está. Llegó. Ya está. Sale. Si le dan de más pueden deformarlo el cubo. Bloque el cubo nuevo. Ahí está. Subo un poquito solamente el centrador. No hace falta sacar el camión. Tiene que tener la arandela, eh. Bueno, bueno. Entonces ponemos las arandelas para que acerquen el cubo. Y por último va el de ahí. Pernos arriba de seguridad. Lo demás es armar. Como desarmamos. Pero sin romper. Vamos con los tubos ahora. Si. Este le faltaba un tapón. Un saludo. Vamos. Vamos. A la vez. Vamos. Vamos. CC por Antarctica Films Argentina